El agente espía y traidor que murió a los 79 años en su celda. Robert Hansen, un ex agente del FBI que fue sentenciado a cadena perpetua en 2002 por espiar para Rusia durante y después de la Guerra Fría, fue encontrado muerto en su celda en una prisión federal en Colorado, según informó la Oficina Federal de Prisiones. La Oficina dijo en un comunicado que Hansen, de 79 años, fue hallado inconsciente en la penitenciaría de los Estados Unidos Florencia en el estado de Colorado poco antes de las 7 de la mañana, y fue declarado muerto después de esfuerzos de rescate. El 12 de enero de 1976, Robert Philip Hansen juró hacer cumplir la ley y proteger a la nación como un agente especial del FBI. En cambio, se convirtió en el espía más dañino en la historia de esa fuerza. Cuando lo arrestaron, en febrero de 2001, el hombre llevaba más de 20 años espiando para los rusos, no solo pasando información interna del FBI sino también de la CIA y del Departamento de Estado. Nunca espió por motivos ideológicos o por simpatías nacionales. Lo hizo primero para la Unión Soviética y siguió haciéndolo para Rusia, sin que le importaran el pasaje del socialismo, el capitalismo y la caída del muro de Berlín. Su motor fue siempre el dinero, mucho dinero. En esas dos décadas de labor de topo, según la investigación del FBI, embolsó un millón, cuatrocientos mil dólares, en efectivo, otro tanto en transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales, y una verdadera colección de diamantes que, como se sabe, son fácilmente convertibles en billetes. A cambio entregó a agentes de inteligencia norteamericanos que operaban en el exterior, secretos de estado, organigramas de inteligencia, y también dio aviso de operativos en marcha, para capturar a espías rusos que operaban en los Estados Unidos, de los que tenía información de primera mano porque lo habían destinado al área de contrainteligencia del FBI. Así, la propia agencia lo reconoce. Las actividades de espionaje de Ansen comenzaron en 1985. Dado que ocupaba puestos clave de contrainteligencia, tenía autorizado el acceso a información clasificada. Utilizó comunicaciones encriptadas, y otros métodos clandestinos para proporcionar información a la KGB y su agencia sucesora, el SBR. La información que entregó comprometió numerosas fuentes humanas, técnicas de contrainteligencia, investigaciones, docenas de documentos clasificados del gobierno de los Estados Unidos, y operaciones técnicas de extraordinaria importancia y valor, dice la página del FBI, ese destino en contrainteligencia también le permitió mantenerse a salvo, en las más profundas sombras, durante años. Él mismo se ocupaba de borrar cualquier indicio o pista que pudiera llevar a él, no dejaba huellas. Cuando lo descubrieron tampoco tuvo escrúpulos, para evitar la segura condena a muerte por traición. Negoció reconocer 15 delitos de espionaje, y entregar todo lo que sabía de los rusos, agentes incluidos, para recibir la pena de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional que, el 10 de mayo de 2002, le impuso el tribunal encargado de juzgarlo. ¿A todo esto qué opinas tú? ¿Hasta dónde puede llegar una persona? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Un saludo y gracias por acompañar en este viaje. Gracias por ver el video.